Cristo, ven, piedad, sé que te ofendí, ven, piedad, de mí. Cristo, ven, piedad, sé que te ofendí, ven, piedad, de mí. Cristo, ven, piedad, sé que te ofendí, ven, piedad, sé que te ofendí, ven, piedad, de mí. Dios, amén. Lectura del libro de los proverbios. Quien hallará una mujer fuerte es de mayor estima que todas las preciosidades traídas de lejos. En ella pone la confianza, el corazón de su marido. Le acarre bien todos los días de su vida. Se levanta antes que amanezca, reparte trabajo a la servidumbre. Aplica sus manos a los caceres domésticos y tendrá encendida la luz toda la noche. Abre su boca con sabios discursos y la ley de la bondad gobierna su lengua. Sus hijos se levantaron, la aclamaron dichosísima. Su marido la alabó diciendo, muchas mujeres han amontonado riquezas, pero a todas has aventajado tú. Engañose la gracia, fugaz la belleza. La mujer que temía a Dios, esa es de alabar. Hermanos y hermanas, esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Respondemos a esta lectura y cantamos. Cuántas veces, sin tu niño, te arrucí. Con mis besos te decía que te amaba. Poco a poco, con el tiempo alejándome de ti, por caminos que se alejan de perdir. Poco a poco, con el tiempo alejándome de ti, por caminos que se alejan de perdir. Te dolerán, cuantas cosas dije antes, cuantas. Y al besarte puedo comprender, que una madre no se cansa de esperar. Y al besarte puedo comprender, que una madre no se cansa de esperar. Aunque el hijo se alejara del hogar, una madre siempre espera su regreso. El regalo más hermoso que a los hijos del Señor, es su madre y el milagro de su amor. El regalo más hermoso que a los hijos del Señor, es su madre y el milagro de su amor. Y al besarte puedo comprender, que una madre no se cansa de esperar. Y al besarte puedo comprender, que una madre no se cansa de esperar. Mi alma espera en el Señor, mi alma espera en su palabra, mi alma espera en el Señor, porque en Él está la salvación. Piedad, Señor, Cristo, piedad, 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 Señor, para estas almas. Nos ponemos de pie, el Señor está con nosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Gloria a ti, Señor. Jesús le dijo a los discípulos, todo lo que me dé el Padre vendrá a mí, y al que venga a mí, no los echaré fuera, porque he bajado del cielo, no para hacer mi voluntad.